Una vez más, Estados Unidos quiere meterse y aliarse con otros países para quedarse con los recursos naturales de nuestro país. Ahora, Europa está buscando sancionar a México para viajar a sus tierras. ¿Qué quiere decir esto? Que también se quieren quedar con lo que nos pertenece. Ya es momento de estar alerta y de poder poner límites a Estados Unidos. Creo que ya nos toca a nosotros, al presidente Manuel López Obrador, ponerle límites a trompotas. ¿Quiere saber de qué trata? ¿Cómo es que ahora Europa nos quiere sancionar? Quédate aquí en La Otra Cara de la Nación. Hola amigos, bienvenidos a este su canal, La Otra Cara de la Nación. Mi nombre es Carla Luna y hoy, como siempre, aparte de darles la bienvenida, también les quiero agradecer a todos ustedes que han mostrado su apoyo a este canal y pues pedirles que me ayuden a compartirlo para cada vez llegar a más y más mexicanos. Recuerden, queridos amigos, que la información es poder y el estar informados depende de todos nosotros. Y ahora sí, vamos directamente con la información de este video. Y es que parece ser que la Unión Europea ya se alió junto con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se quieren quedar con nuestros recursos naturales. ¿Recuerdan aquel video que yo les presenté en donde había ido un funcionario de Estados Unidos a la Unión Europea a plantearles sobre quedarse con Sonora para ir y quedarse con nuestro litio, para quedarse con nuestro oro verde y todas esas recursos que abundan en nuestro país? ¿Para qué? Para su propio beneficio. Y además fue y habló mal el presidente diciendo que estaba obsesionado con el petróleo, que vivía a la antigüita y quería recuperar Pemex. Fue entonces cuando en este video que les voy a poner aquí, yo les presenté que la oportunidad que teníamos en México de rescatar Pemex, el por qué el presidente estaba así, no obsesionado, pero sí muy interesado en querer rescatar esta empresa que en su momento dio mucho a México y si se recupera de aquí al 2021 va a generar también muchos ingresos y también podría ayudar a la economía de nuestro país. Pero bueno, yo digo un funcionario de Estados Unidos que va a entender la situación de México, ¿no? Les presenté este video que si no lo han visto les invito a que vayan a verlo. Dicen desde la Unión Europea, advierten confiscarnos Sonora, es un funcionario de Donald Trump. Y bueno, acá tenemos que cómo fue que Europa se unió con Estados Unidos, pues ya nos van a sancionar también a nosotros para ir a viajar. Antes para ir a Europa no necesitabas ningún permiso, un mexicano no necesitaba ningún permiso, nada más era pues hacer lo que tienes que hacer a la hora de hacer un viaje, pero ya Europa dice, mexicanos ya me podrán viajar a Europa sin este permiso. Nos cuenta pues que sí se ha hecho el sueño de muchos mexicanos el ir a conocer estas tierras, pero desde económicos paquetes de viajes dice hasta la libertad de poder transitar libremente sin ninguna clase de visa, como en Estados Unidos, así era como era antes, ¿no? Sin embargo, esta facilidad de viajar a Europa llegará a su fin en muy poco tiempo debido al nuevo requisito llamado ETIAS. Vean de lo que trata este requisito. Dice, debemos saber quién cruza nuestras fronteras, de esta manera sabremos quiénes viajan a Europa incluso antes de que lleguen. Así fue como lo declaró el presidente de la Comisión Europea. Cuenta que detectará si una persona supone un riesgo de cualquier clase para la seguridad de los países del espacio, ¿no? Y también nos cuenta aquí un poco de cómo tramitar este permiso, pero bueno. Lo interesante aquí es qué sucede al mismo tiempo que fue esta persona a presentarles que AMLO estaba obsesionado con Pemex. Esto lo aseguró en una cumbre climática. El nombre de la persona es Jeffrey Sachs, acusa AMLO de que está obsesionado con Pemex, ¿no? Dice, en los trabajos de la cumbre del clima que se desahoga en Madrid de la especialista ambiental, deploró que el presidente Luis Manuel López Obrador está obsesionado con Pemex y deje a un lado las energías renovables. La senadora panista Xochitl Galvez preguntó a Sachs, director del Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Colombia, cómo México podría revertir la locura que representa que México haya pasado del lugar 8 al 24 como país atractivo para invertir en energías renovables. Dice, México también está bendecido, fue lo que dijo esta persona. México también está bendecido con la luz solar en el desierto de Sonora. En el norte hay mucho viento. En el Golfo de México hay energía hidráulica. Cuenta con potencia enorme, pero el nuevo presidente, quien está obsesionado con Pemex, con el petróleo, porque está viviendo en el pasado, es un activista social que piensa que el petróleo es su solución. Ahí está clara una parte. Quiere que el manchar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador en Europa para que digan, wow, el gobierno de México es pésimo. Nada más en el pensar que no quieren tener energías renovables, pues ya está mal. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender que ya es momento de ellos apoderarse de Sonora y ellos sí generar lo que se supone que Andrés Manuel López Obrador no quiere. Bueno, voy a seguir leyendo y dice, y dice, lo que México necesita es SolarMex, no Pemex. Es un error más que cualquier acto deliberado porque el presidente no entiende qué tan poderoso es México en energías renovables y cuántos trabajos más se generarían con SolarMex más que en Pemex. Y vean esta parte. Y esto es lo que se tiene que mostrar. Y yo quiero que Sonora venda electrones verdes a Estados Unidos, que podría ser uno de los principales mercados de exportación para México, porque necesitamos su energía solar. Desde ahí ya está mal. ¿Por qué Estados Unidos tendría que venir a México y sacar lo que es de nosotros? Creo que yo les dejé bastante claro en el video que les acabo de compartir que si se ha invertido en esas energías renovables y se ha buscado la manera de innovar de la nueva tecnología y estará implementando cada vez más, no es que se esté obsesionado con Pemex. Y sí es importante que Pemex se recupere. ¿Por qué? Pues porque es una empresa que de verdad México es rico en petróleo, México es rico en el litio, México es rico también en energías renovables. Si López Obrador sí se está invirtiendo, no entiendo qué necesidad de quererse meter en donde nadie los está llamando. Tenemos entonces cuando el presidente de Estados Unidos se mete una vez más y quiere sancionar a México si compra helicópteros a Rusia. Fue así como entonces la Unión Europea se unió con Estados Unidos, también poniéndole sanciones a los mexicanos, a los latinoamericanos para ir a visitar Europa. Entonces aquí tenemos esta nota, dice así lo advirtió su secretario de Estado Hugo Rodríguez, que bueno, latino, tras el anuncio la semana pasada del canciller ruso, Sergei Lavrov, de que México está considerando adquirir aparatos militares de ese país, lo cual después se desmintió, dijeron que todavía no se tiene algo bien establecido sobre si comprar o no comprar, pero bueno, todo se malinterpretó y empezaron ahora sí a poner límites a México de que si le compras a Rusia, pues ahí te van tus sanciones, qué tristeza que nos quieran limitar de esta manera. Si México quiere comprarle a Rusia, si México quiere comprarle a otro país, pues a ellos qué les importa, qué les interesa. Ahí es donde decimos, México no está obsesionado con Pemex, Estados Unidos está obsesionado con México. ¿Por qué? Porque saben de toda la riqueza, toda la capacidad que tenemos los mexicanos, y si quieren aprovechar de eso, lo que no saben es que si Enrique Peña Nieto, si Tomatante Borolas y Vicente Fox se dejaron, yo creo que Andrés Manuel López Obrador no se va a dejar, o bueno, al menos eso espero, que de verdad México no deje que Estados Unidos le diga qué hacer y qué no hacer. Y tenemos, bueno, si ustedes se preguntan de qué sirve los electrones verdes, aquí tenemos la revolución verde, es una nueva novedosa tecnología capaz de generar electricidad y wifi en las plantas. Esta es una nueva manera de invención de esta tecnología verde con un sensor que transmite vía satélite con electricidad generada por plantas. Un dispositivo que usa la electricidad de estas mismas como fuente de energía se ha comunicado vía satélite, una primicia mundial. Y a eso es a lo que se refiere este hombre de Estados Unidos. Dice que el dispositivo puede informar a los agricultores sobre las condiciones de sus cultivos para ayudar a aumentar el rendimiento y permitir a los minoristas obtener información detallada sobre las posibles cosechas. También transmite datos sobre la humedad del aire, la humedad del suelo y la temperatura, lo que permite la presentación de informes campo por campo, desde tierras agrícolas a rosales u otros entornos acuáticos. Esta es la manera en que Estados Unidos una vez más indirecta y directamente quiere meter sus narices en México. Creo que el presidente Luis Manuel López Obrador debe poner más atención en esa parte, ponerse límites y como ya manda a la Guardia Nacional a que también cuide estas tierras mexicanas donde, por ejemplo, en el litio, ir a que los manden, que los cuiden. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Estados Unidos puede llegar, por ejemplo, como siendo con esta familia, con Sicilia, que de manera indirecta y mediáticamente hablando quieren hacer a la gente creer que México necesita a Estados Unidos. Y creo yo que no los necesitamos. Creo que más bien necesitamos el apoyo de todos nosotros. Pero bueno, amigos, esta es toda la información que les tengo por el video de hoy. Si les gustó, denle like y pónganme en los comentarios todo lo que ustedes opinen. Ya saben que a mí me encanta ver sus conclusiones ahí en los comentarios. Me despido. Mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta luego.